Ingresamos en un nuevo tramo de información agropecuaria, vamos a hablar ahora del sector lechero porque especialistas prevén precios firmes para los productos lácteos como consecuencia del desfasaje que existe entre la alta demanda y la baja oferta mundial. La Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería o PIPA estima que el valor de los productos lácteos continuará firme. La asesora de la reparación ministerial, la ingeniera agrónoma María Elena Vidal indicó que la oferta continuará ubicándose por debajo de la demanda internacional. De esta forma, remarcó la técnica que los niveles de precios se ubicarán en niveles elevados para los diferentes productos lácteos. En ese sentido, Vidal recordó que tanto China como Brasil siguen intensificando su demanda a los que definió como dos grandes potencias que cuentan con importantes niveles de consumo. Fue un foro, es el primer foro que organiza el Consejo Agropecuario del Sur, que es un instituto que existe dentro del marco sur, que es el consejo de todos los ministros de Agricultura. Entonces ahí se reúnen todos los ministros de Agricultura. Bueno, y este foro quería ver un poco las perspectivas de la región frente al mundo y mostrar la región frente al mundo. La región es una gran productora de alimentos y en un momento donde hay una demanda tan fuerte era interesante ver la potencialidad de la región frente al mundo. Bueno, a mí me tocó la lechería por la especialidad. Y en el caso de la lechería, bueno, la región es una gran productora, sobre todo Argentina y Uruguay se consolidan en los últimos años. Uruguay es el único exportador neto de los últimos 30 años. Pero Argentina en los últimos años, digamos en los últimos 6, 7 años, ya se viene consolidando como una exportadora importante que participa en el mercado y como es un país grande, ya en el mercado mundial, que es un mercado relativamente pequeño, porque se produce mucho, pero también se consume mucho en los países. Entonces lo que se comercia es relativamente poco. Tanto Argentina como Uruguay ya aparecen en los listados, en las leches en polvo, o en los quesos, entre los 10 primeros exportadores mundiales, ya en el 2011, 2012, empiezan a aparecer en esos listados, lo cual es muy importante estar rankeados tan alto en el comercio internacional. ¿Qué se espera de esa relación oferta-demanda? O sea, oferta a nivel de producción y demanda a nivel de los mercados. Bueno, la región a su vez ha tenido un incremento sustantivo del consumo. Por ejemplo, Brasil es un país que a veces llegaba al autoabastecimiento, un año exportaba, otro año caía, ahora directamente se ha transformado en un importador porque es tan grande el incremento del consumo interno, que aunque la producción brasilera creció muchísimo, porque creció como un 23% en los últimos 6, 7 años, aún así tiene que importar porque es muy grande el consumo. Programas como Fomecero, que fueron programas muy exitosos, que sacó a 20 o a 30 millones de brasileños de la pobreza extrema, eso se nota mucho en el consumo de alimentos. Entonces, realmente la producción se va incrementando, pero no logra acompañar el ritmo de la demanda, que es un ritmo muy acelerado.